Todos pensábamos eso en realidad, pero la situación está bastante complicada, ha aumentado, déjenme decirles el número de pasajeros, como pueden ver ustedes, que están esperando, porque ellos no tienen donde quedarse acá en Lima. Por ejemplo, el caballero dice, ya dormió acá, no va a estar gastando en un hotel cuando está trabajando, como ustedes mencionan, no trabajan por el día a día, entonces no se van a estar gastando en un hotel, por ello se quedan aquí, menos mal la agencia les permite poder dormir en sus instalaciones, esperar a que un milagro haya un pasaje para poder regresar a su trabajo, a diferentes provincias a las cuales quieren llegar. Y no solamente, sino aquí a nivel nacional, sino también al extranjero, y familias, conversábamos con una familia venezolana que quiere irse ya por bus, pero no, está esperando. Y mencionabas los pasajes al norte, al sur, al centro del país, ¿hay pasajes hacia el centro, hacia Huancay o hacia toda la región Junín o tampoco se están vendiendo? Ahí está, por ejemplo, no vendas de pasaje a nivel nacional, nada para el norte, nada para el sur. La única salida que tienen a esta hora de la mañana es para Chincha, aquí en esta agencia Flores, conocida en 28 de julio, con la victoria. Ese es más o menos el tramo en los cuales ahorita están saliendo. Importante hacer ese seguimiento con los ciudadanos en cada terminal, vamos a estar pendientes de cualquier información que tú puedas compartir con nosotros, en cualquier momento volvemos contigo.